El espacio tiene un carácter dual en este contexto. Primero, es un gran habilitador de las comunicaciones. O sea, el género humano a través del espacio ha tenido un incremento de información sin precedentes, un tema impresionante, tanto en cuestiones de alcance, banda ancha, movilidad. Ha servido para superar la brecha digital, que ahora ya no se habla de brecha digital, se habla de brecha de la banda ancha. Puedes tener internet, pero si no es banda ancha, pues sigues marginado cibernéticamente hablando. Un gran habilitador de aplicaciones sociales, telemedicina, telesalud, gobierno electrónico, y por supuesto un impulsor de los negocios y las transacciones basadas en la información. Y por supuesto, pero por otro lado el espacio requiere la información, requiere canales de banda ancha, requiere conectividad. Actualmente los trabajos se llevan a cabo en red. Estuvimos en el Politécnico hace unos días, en la red de expertos en telecomunicaciones, y se ve que el espacio habilita el trabajo en red, permite transacciones muy rápidas, permite procesamiento en grids, permite super cómputo y transacciones muy pesadas en intercambio de información, que el espacio naturalmente la requiere para aplicaciones meteorológicas, psicofísicas, exploración, descubrimiento planetario. Por otro lado la economía, la economía del planeta y la de México, por supuesto, como una gran economía, somos la número 11 del mundo, requiere naturalmente todo el insumo de las tecnologías de información para la digitalización, para la movilidad, y naturalmente a nivel personal nuestras vidas están dominadas actualmente desde nuestra relación profesional hasta lo más íntimo y más personal con las redes sociales, etc. Este vertiginoso avance de las tecnologías de la información naturalmente se está materializando en el espacio, como vamos a ver en la presentación. La población no solo es receptora de información, como lo hablamos anteriormente en el radio de televisión, sino ahora también somos generadores de información a través de estas redes sociales, y naturalmente el mundo ha cambiado gracias a esta socialización, la democracia se ha, digamos, acentuado. Entonces nos da mucho gusto estar participando con Cudi, con la cual hemos tenido contactos y interacciones muy importantes en esta cruzada por generar estas supercarreteras de la información. Regresando al espacio, y en la vertiente de cuáles son las potencialidades del espacio en los sistemas de información, pues naturalmente la transmisión de señales de satélites hacia diferentes puntos del planeta, donde muchas veces no es posible llevar cable, fibra, cobre, o incluso Wi-Fi, no solo por cuestiones técnicas, sino también por cuestiones del modelo económico. La seguridad, que se basa no solo en las capacidades de comunicar, sino también de observar y de localizar, se ven potenciadas por el uso de los recursos espaciales. Y naturalmente la visión de la Tierra, no solo para el desarrollo agrícola, forestal, oceánico, etc., sino también para atender problemas y desastres causados por fenómenos naturales o por actividades humanas. El espacio también es un gran habitador para la exploración, para expandir el conocimiento científico, para desarrollar experimentos en microgravedad y otros ambientes. Y naturalmente, ya a muy corto plazo, y México no estará seguramente ajeno a esto, el transporte hacia desde el medio ambiente espacial, primero no tripulado y después seguramente tripulado. Sin embargo, México es un país que tiene prioridades y que tiene necesidades muy importantes, que es la seguridad. La seguridad es lo que nos duele actualmente, y el espacio provee esos tres elementos que les deseo. Comunicar, observar y localizar. El acceso a la información, como les decía, la cobertura que da el espacio, la convergencia, la competitividad, y esto contribuye a la seguridad. El espacio naturalmente, en comparación con la fibra, tiene, usualmente, es decir, que tiene una banda angosta, pero actualmente los grandes arroyos trabajando en red con un respaldo terrestre, en constelaciones satélites, en satélites en formación, y otras que son también heredados del Internet, pueden proveer no solo banda más ancha y latencia más baja, que para el Internet no solo es el ancho banda, sino la latencia, por ejemplo, el feo estacionario es un gran problema. Entonces, actualmente los sistemas tienden a bajar de órbita manteniendo banda ancha. Y por supuesto siempre hay compromisos, no hay milagros, los compromisos son siempre entre latencia, caudal eficacia, etc. El México, naturalmente, yo creo que formó una agencia espacial. Ahora ya no hay veda electoral, pues puedo hablar de los éxitos de lo que ha hecho el gobierno y los gobiernos, porque esto inició desde el año pasado. No solo se creó la agencia, sino yo pienso que se creó bien con una política, antes de estructurar la agencia, una política espacial, basada en los resultados de diferentes foros de consulta, cinco de ellos, en que naturalmente se generan varias líneas generales, que son trece. Las primeras tienen que ver con rectoría de autonomía y protección de la población. Las siguientes con la parte de sustentabilidad, investigación y desarrollo. Y después la parte del sector productivo, naturalmente con la derrama de información y de recursos humanos. Entonces esto lo tenemos que ejecutar, tenemos que, en el Programa Nacional de Actividades Espaciales, que acabamos de generar y pronto estará en el diario oficial, lo articulamos en base al cumplimiento de esta política y de la ley que crea la agencia, que es una agencia creada por una ley federal, que esperemos perdure y que trascienda a los gobiernos, dado que es una política de Estado y no de gobierno. Articulada entonces, articulado este programa en cinco pilares importantes, naturalmente el más importante es la formación de capital humano, pero también investigación científica, desarrollo industrial, la parte internacional. Ningún programa espacial ambicioso puede hacerse por un individuo, ni por un grupo, ni por un país. Tienen que ser internacionales, incluso los grandes, los poderosos, tienen que aliarse. Estados Unidos ya no tiene capacidad de lanzar seres humanos a órbita, tiene que aliarse con otros o depender de otros. Ahora, México no empezamos en cero, empezamos con una comisión del Estado Exterior, donde se hicieron actividades muy importantes, lo calificaría heroicas, no solo después de Sputnik, sino después de la B2, de los alemanes. Después, desafortunadamente no continuó, pero hemos aprovechado coyunturas, y esta ha sido un poco la política de Estado, si bien tácita del gobierno, no es aprovechar las coyunturas de satélites que se han comprado, porque México es un gran comprador de sistemas, todavía no un gran desarrollador, seguramente lo seremos, si nos ponemos de acuerdo, si trabajamos en red, y si usamos las tecnologías de información, y si nos juntamos los investigadores con los industriales, con una labor facilitadora del gobierno, sobre todo los gobiernos de los estados de la República, donde reside la industria nacional de comunicaciones. Entonces, con el Morelos 1 hicimos algunos experimentos, tuvimos experimentos fuera de la nave, experimentos en cabina, tuvimos un astronauta, participamos en el diseño del vehículo espacial, segmento terrestre, etc. Y se han formado grupos aquí, en esta presentación pongo algunas fotos, obviamente ya no nos van a reconocer, tenemos que poner los nombres ahora. Después, en Solidaridad, en los noventas ya también se aprovechó, se trabajó en el vehículo espacial, se trabajó en el segmento terrestre, se desarrolló capacidad de satélites pequeños. Después, con la privatización, pues ya no hubo estas coyunturas, sin embargo, algunos grupos siguieron haciendo trabajo muy importante, y alfitaría ya también de heroico y de misionario, usando las tecnologías de la información, que es el vertiginoso avance en miniaturización, en microporzadores, en bajo consumo, eficiencia, etc. Varios grupos, SATED, con dos en SAT, etc. Sí, aquí naturalmente debo mencionar a UNAMSAT, que fue el pionero, y aquí están los grupos. SATEX 1, por ejemplo, si bien no pudo ser lanzado, formó, participaron una centena de investigadores, se formaron, se desarrollaron una centena de tesis, se trabajaron sistemas, subsistemas en bandas de comunicaciones, tales que serían utilizadas en el futuro, y ahora lo estamos viendo materializados, en banda CAP, por ejemplo, en banda óptica, y en otras. Y ha evolucionado ahora con la, ahora hay otra coyuntura, que fue la creación, hay dos coyunturas más, la creación de la agencia espacial, y los MECSAT, ahorita veis, con la creación de la agencia, se hizo un reencuentro de SATEX y otros grupos, se creó la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Espacial, se creó la red CIT de CONACY, la red de Ciencia y Tecnología Espacial de CONACY, y hemos tenido algunos encuentros, aquí en Cholula, como ven, no estamos nada más los de pelo blanco, sino también hay jóvenes, que es muy importante, y mujeres, es muy importante, después, la siguiente foto es muy pesada, también otra, SOMECITA en tona simple, entonces, hay capacidad humana, en muchos aspectos, no voy a ir en tan detalle, hay muchas capacidades en México, ocultas, en la academia, en el gobierno, en la industria, y una fuerte, que tiene contacto en la comunidad internacional, esto es nada más en satélites, de comunicaciones, pero también en observación de la Tierra, en percepción remota, cosa que naturalmente necesita el soporte terrestre, para el procesamiento de la información, para la diseminación de la información, y naturalmente para todo lo que es el análisis de la misma, de la información sobre la observación de la Tierra, y pues naturalmente, numerosas capacidades en tecnologías de información, en comunicaciones, en fibras, en radio, que son naturalmente asociadas, a las últimas de E-Ciencia, que es muy particular, que se ha desarrollado mucho, en las grandes universidades, en las autónomas, en los centros de comunicación, tienen conocimiento, ahora ya hay entidades, que tienen 10 gigabit por segundo, que ya se hacen insuficientes, de hecho, ¿qué podemos hacer en este contexto? ¿cómo podemos contribuir a las tecnologías de la información, con el espacio, y cómo el espacio puede verse beneficiar? hay un cambio de paradigma, que permite a países como México, en desarrollo, de acceder al espacio, la palabra clave es acceso, acceso, acceso y acceso, son tres, como decía, localización, localización, aquí es acceso, de emisiones de costo muy alto, a cuestiones de bajo costo, de bajo riesgo, etcétera, ¿por qué? para usar las tecnologías de la información, los celdas de bajo sumo, microclusadores, y todos los sensores, miniaturizados, y operación en red, que es miniaturizador, entonces, es donde México tiene oportunidades, tantos satélites de comunicaciones, rompiendo el paradigma, antes de ser órbita baja, o órbita costacional, pero hay toda una órbita media, donde se está proveyendo, donde se pueden proveer servicios, de banda ancha, con baja latencia, que es muy importante para comunicaciones, y por supuesto, para sistemas de información, la industria espacial, está bien desarrollada en México, es un socio muy importante, en los estados de la república, crece de manera vertiginosa, se espera en 2012, que crezca, que se generen, más de 5 mil millones de dólares, de exportaciones, 31 mil empleos directos, y empleos de buen nivel, creciendo al 14% respecto al año anterior, y transitando hacia, de un modelo de maquiladora, a un modelo de diseño y desarrollo, y transitando, que queremos que transite, de un modelo aeronáutico, si bien en el sector de los aerospacios, casi todos, hay una transitar aeroespacial, si hace 10 años, casi no había nada, en aeronáutico, ¿por qué no pensar, que de aquí a 10 años, en el espacial, podemos tener este desarrollo vertiginoso, creciendo más de 2 dígitos por año, en propulsión, en comunicaciones, en observación de la tierra, en redes de crezamiento de información espacial, los retos son muy importantes, certificación, recursos humanos, investigación y desarrollo, a traer inversión extranjera directa, el MEXAT, es otra, otra coyuntura, sin embargo, hay todavía muchos retos, para capitalizar, la transferencia económica, si bien, en esta primera, digamos, primer chorro, o primer jet de información, y de compras, y de lanzamientos, ha habido muy poca transferencia económica, tenemos que pensar en la siguiente generación, van a durar entre 15 y 20 años, y ya ahorita, es cuando tenemos que empezar a diseñar, en las nuevas bandas, con las nuevas estrategias, de conexión en red, los nuevos protocolos, las nuevas condiciones de seguridad, que son muy importantes, tenemos una gran cantidad de instituciones, aquí es una matriz de 10 por 10, pero podemos hacer una matriz de 100 por 100, institución, subsistema, etc. Hemos ya, trabajando con la industria, con el gobierno, y con la academia, en la Agencia Espacial Americana, generado un mapa de ruta preliminar, que le llamamos plan de órbita, en correspondencia al plan de vuelo, que tiene el sector aeronáutico, que tiene que ver con 5 hitos, la parte de validación y normalización, esto es central, una asociación público-privada, para diseño de proyectos espaciales, tres, la cuestión satelital, tanto para observación, como para persecución remota, tendiendo a un gran porcentaje, integrar la triple hélice, y una participación en el rito espacial, que alude, esperamos al 1% de la parte global, a esta maleza, 10 a 10, o el 1% es mucho, para eso se requiere un cosmódromo, pero bueno, trabajando en cuestiones asociadas a la información, como la SICU, podemos aspirar a eso, la agencia espacial, no pretende ser, ni una empresa, ni una escuela, ni un centro, de investigación, ni un laboratorio, será un gran interlocutor, entre los diferentes actores, científicos, etc., y eso nos permitirá, tener una visión, a 2030, de México, en el espacio, como el espacio, como el gran habilitador de soluciones, como una oportunidad, de desarrollo industrial, desarrollando satélites, de comunicaciones, percepción remota, y localización, haciendo instrumentos, para investigación científica, que son crucial, ciencia básica, es indispensable, en México, infraestructura, para transporte suborbital, y recuperar, el liderazgo espacial, en América Latina. Pues muchas gracias.